Juego de pasión, ¿quién tan? Con el trigo entre los dos Sabes que acelera el corazón Dime, confiésame tu amor No necesito más, pero te arrojabas Venimos a controlar el tiempo de reacción Baila que se quita lo que me dé la cintura Baila que se quita lo que me dé la cintura Baila que se quita lo que me dé la cintura Baila que se quita lo que me dé la cintura De esta aventura Tú y yo En un juego de pasión ¿Quién tan más Ya no hay tregua entre los dos? Sabes que Acelera el corazón Dime yo Y confiésame tu amor Yo necesito más De lo que tú me hagas 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 Y salen Aquí está De lo que se queda Cómo me de la cintura Y ahí Y ahí Eso me lavo De mi amor De esta aventura Baila que se quita Lo que me da la cintura Lo que tú me hagas ¡Vamos! De lo que tú me hagas De lo que tú me hagas De una cintura ¡Baila que se quita